Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos 15 y siguientes, capítulo 4, versos 1 y 3 al 6 Hermanos, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas, pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen cada vez más gloriosa conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos. Y si nuestro Evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios, sino a Jesucristo el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, Brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el rostro de Cristo. Palabra de Dios, Te alabamos Señor.